La sonrisa que siempre acompaña a estos payasos se cambió por un rostro de preocupación. A causa de cerrar el malecón, nosotros lo que queremos es un lugar donde trabajar. Así que mientras las obras del malecón avanzan, las autoridades municipales pretenden reubicarlos en algunos callejones del centro de la ciudad, aunque para ellos, esa no es la mejor opción. Una opción de nosotros es el callejón donde está el Güero Güero y una orilla del Zócalo, porque son los lugares donde la gente asiste, donde la gente pasa. Si nos mandan a un lugar donde según cuesta mente nos quieren mandar a los callejones, por ejemplo el Callejón de la Hoz, ¿qué gente puede ir al Callejón de la Hoz si el Callejón de la Hoz está rodeado de bares y hoteles? En el trayecto del año son las únicas fechas que son mucho mejores, Semana Santa y Diciembre. Dejamos de percibir y nos vemos obligados a andar vendiendo globitos en las calles, pues a subirnos a los camiones, como les repito, tenemos que comer y algo tenemos que percibir. Preocupados por no tener un lugar para trabajar, este martes marcharon por las calles de la ciudad para exigir que les permitan montar su espectáculo en el Zócalo de la ciudad, especialmente ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa. Martín Ramírez, Más Noticias. Martín Ramírez.